Tizango, Candera Tizango, Candera Voy por tu culpa, Morena Porque tú eres cosa buena Pisando, Candera Por mí, Morena, yo voy cantando Esta agua gira, voy inspirando Pesando voy, Candera Por mí, Morena, sabrosa Pesando voy, Candera Por mí, Morena, sabrosa Esta linda guajirita Yo la inspiré para ti Porque tú eres mi Morena Morenita con sabor Ay, guajira, guajirita De la guajira, ven Come, come Míndame, venga, para que te coma tus peques Si no tienes Vacila, regalo Míndame, venga, para que te coma tus peques Pisando voy Tandela por mi morena sabrosa